Maldonado Muzica Ia-mi-s ome-ta-ta-ta Muzica Si-mi-a turnat mulița Muzica Ia-mi-s ome-ta-ta-ta-ta Muzica Si-mi-a turnat mulița Música 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 O tata meu ai rau de gura Música Dar n-are inima buna Música O tata meu ai rau de gura Música Dar n-are inima buna Música Dar n-are inima buna Música Se mai ceaca cu mama Música Dar n-are inima Música Se mai ceaca cu mama Música 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 ¡Eh, eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y no me e bine Când mie dormo en drum de tine Daca ar putea să-i spună Stelele și mândra lună Când mie dormo en drum de tine Doamna, un drogador de la tine Vine noaptea en somn la mine Doamne, vine y no se más duce La coste inscrit de dulce Doamna, un drogador de la tine Vine noaptea en somn la mine Doamne, vine y no se más duce La coste inscrit de dulce Dragostea caneți-o port Din suflet un pom s-o scot Aș vrea să te pot uita Să la viniste noaptea Dragostea caneți-o port Din suflet un pom s-o scot Aș vrea să te pot uita Să la viniste noaptea Doamna, un drogador de la tine Vine noaptea en somn la mine Doamne, vine y no se más duce La coste inscrit de dulce Doamna, un drogador de la tine Vine noaptea en somn la mine Doamne, vine y no se más duce La coste inscrit de dulce Doamne, vine y no se más duce Doamne, vine y no se más duce Doamne, vine y no se más duce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!